Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo único Magnífico Fantástico, mítico Mágico y eléctico Ídolo único Magnífico Fantástico, mítico Mágico y eléctico Viene Titán Néa Siva Mantando canada Tólo día Viene Titán Néa Siva Mantando canada Tólo día Mágico y eléctico Mágico y eléctico Mágico y eléctico Mágico y eléctico Mágico y eléctico